Se considera otorgar alrededor de 17 mil pesos para arreglos y restauraciones de la Galería Mariana que se ubica en la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, comentó el regidor Juan Carlos Delgado Zárate. Son 17 mil pesos lo que se requiere para materiales de iluminación y trabajos de museografía donde ese trabajo anda muchísimo más caro, 40, 50 mil pesos, pero gracias al apoyo de historiadores y museógrafos se está logrando esta propuesta muy económica. Insisto que falta ver si se concede en el paso siguiente que es administración interna. Expresó que estos recursos que se consideran otorgar también es con el fin de dar a conocer las exposiciones que se muestran dentro de la Galería para reforzar el turismo religioso. La Galería Mariana guarda tesoros histórico, cultural, muy importantes. Y que se trata de hacer una apuesta en valor donde los visitantes de la ciudad, gente que viene a la ciudad pueda conocer y pueda entrar a visitar. La Galería fue restaurada hace algún tiempo, pero se cometió el error de mantenerla cerrada y perdiendo la oportunidad de que la gente que venga conozca, de dar visitas guiadas, no solamente lo que es la Galería, sino algunos otros inmuebles históricos que están aquí en la ciudad de carácter religioso, porque estamos hablando de un turismo religioso. Y la propuesta de la Galería Mariana con la Dirección de Turismo Municipal es poder hacer un trabajo museográfico, esa es la ayuda que se solicita. No sabemos si se puede dar al final del día. Con imágenes de Víctor Torres, Espacio Guanajuato TV, Montserrat Flores.